Buenas, hoy nos vamos a subir en Piraguas. Dani y hemos cogido un individual cada uno, mis padres van a ir juntitos en una doble. Y me van a dar una vuelta por el pantano en Negratia. No, 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 no. No, 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 no. No, me empuja a tu madre, ma, que estoy grabando. ¡Así no! ¡Así no! ¡Así no! ¡Ahí lo coja, ahí lo coja! Va, me tira el agua Es que luego no puedo subir Sí que puede ¿Me va a acertar? Ahora me caigo yo ¡Ay, qué chuto! ¡El palo! ¡Fue la mano hermano! Espérate, espérate Espérate que me cojo aquí para no volcar esto Sí, acá me cojo el talla ¡Una! ¡Dos! ¡Muy bien! ¡Pero mete la cabeza! Ahora va a quedar así Ahora va a subir la que La tengo agarrada, papá y yo Sí, pero para subir las calles Le damos un remoto ¡Que no te la has metido! Y para subir las calles No, si no es eso Es que no puedo Venga, tú pida un salto para arriba Así, con la cabeza Que caiga la cabeza a ver ¿Y si me voy a la orilla? Agárrate aquí En tus dos calles Ahí y al otro A ver, súbete para arriba Así, venga Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Venga, venga Espérate, espérate 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 Voy a parar de grabar Y te voy a echar la mano Esto no es fácil No es que esto Va a rescatar a Dolores Hola Dolores ¿Dónde va? Dolores está cansadita Ahora despacito Sin matarte Despacito Hemos tenido que remolcar El coche No, no, te bajarás ya hay una toallilla Ya está Ahí no, vámonos Te voy a guardar el movimiento ¿No te llevas salvavidas? Yo creo que está prohibido No, va a estar prohibido A ver si no sabes nadar Pero bueno, que tú eres responsable de tus cosas No hay color, ¿no? Muy mal, hay que meterlo más, más suave Bueno, qué ruido hace Bueno, vamos a tomar algo Que hemos estado más de dos horas de piragua Mi madre se bañaba y no sabía subirse al barco Como habéis visto Y bueno, está muy bien Yo creo que mañana vamos a tener agujeta Y que ahora nos vamos a tomar una cervecita Igual no podemos ni levantar la jarra ¿Eh? ¿Tú qué opinas? Yo qué voy a opinar Que me duele todo Le duele todo ¿Todo, todo? ¿Y tú, papá, qué opinas? Por mi parte ha sido una mañana fabulosa Por mi parte Porque yo estoy acostumbrada a eso ¿Y tú, Nino? La gorra de indigente Ahora me lo dices La gorra de indigente ¿Y tú, Nino, qué opinas? ¿Qué opinas? ¿De qué? De lo de piragua Mañana vamos otra vez Mañana sí, hombre Ahora vamos a tomar algo aquí En la placa Vamos a pedir una tapita de olivas y queso Y siempre nos ponen carne por estos pocos Yo no me veo, pero soy crudo Carne y pescadito Ya se ha puesto de moda Hace un año o dos Se ha puesto de moda el O'Biz Y lo haría la ficha Siete pesetas Ni carne, ni pescado No, 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 no No, no, no